Bueno, que hoy no están, te voy a invitar que se pongan de pie y vamos a leer una porción de la Biblia, en Proverbios 3, cuando estén listos me dicen un amén. 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 Amén�� vow, señor, padre,跟我 unайн, vamos a leer una porción, señor, traiendo libertad al cautivo, padre, levantando y fortaleciendo, señor, al que está oprimido, señor, en el nombre de tu amado Jesús, padre, yo te pido, señor, que seas tú, señor, el que se lleve la gloria, la honra, el poder y la honra para siempre. Amén. Ahora, nuestro hermano Ángel, con alabanza. Gracias Jesús te honramos en esta noche Te honramos a ti Jesús ahí donde está Levante tus manos un momento Dile Jesús te adoramos en esta noche Y queremos bendecir tu nombre Jesús Bendecimos tu nombre Hay un corazón agradecido en esta noche Para levantar su adoración a Él Y decirle Jesús Solo tú mereces la gloria Solo tú mereces la honra Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Por un momento dime Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor No solo por un deseo Jesús Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más Yo no daría No me importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Y tengo hambre de ti De tu presencia De tu presencia De tu gracia De tu gracia De tu poder Abre que duermes Que bendita Que desespera Que desespera De tu presencia De tu presencia De tu gracia De tu gracia De tu poder Abre que bendita Que desespera ¿Qué les espera hoy día? Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo hambre de ti Oh, hambre de ti, Señor Tengo 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 hambre de ti, Señor Y estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies De mi corazón A tus pies de mi corazón Es el hogar de mi seguridad Y donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Y me levantaste, hoy me mostro adotante No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, ante mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el hogar de mi seguridad Y donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me mostro adorarte No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto y más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies A ti, Señor, que estar a tus pies ¿Cuántos de nosotros reconocemos que sí? Si nosotros no nos acercamos a Él Nosotros no somos nada Por eso Él nos llama cada día Y dice su palabra Buscad primeramente al reino de Dios y su justicia Que todas las cosas que muchas veces nos preocupamos Él no puede hacer Pero es necesario que busquemos primeramente el reino de Dios Es necesario que busquemos su presencia primeramente Antes que todas las cosas Que Dios pueda encontrar un corazón agradable Un corazón agradable para Él Te buscamos, Señor, en esta noche Buscamos tu rostro Resplandece, Señor, en esta noche Sí, Jesús Sí, Dios No nos conformamos, Señor No nos conformamos Si no queremos algo más de ti 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 Más de tu presencia, Señor Más de ti, más de ti, Dios En esta noche Más de tu presencia, Señor, 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 en esta noche Levantando al caído Su gloria Oh Señor Y está cayendo Levanta tus manos para que caiga sobre ti Su gloria sobre ti Y le está cayendo tu gloria sobre mi Señor Levantando al caído Su gloria está aquí Y le está cayendo Su gloria sobre mi Declare con la gloria de Dios Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí No se canse de adorar al Rey Y le está cayendo No se canse de adorar al caído Su gloria está aquí Levantando al caído Levantando al caído Levantando al caído Su gloria de adorar al caído No se canse de adorar al caído No se canse de adorar al caído Levantando al caído Levantando al caído Levantando al caído Su gloria de adorar 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 al caído Sabes que donde está la gloria de Dios No hay caído que no se pueda levantar Donde está la gloria de Dios No hay enfermo que no se pueda sanar No hay demonio que no pueda salir Donde está la presencia de Dios Las cosas cambian Y a su nombre Y hoy danzamos porque somos libres ¿Cuántos son libres en esta noche? Hoy puedo danzar con libertad Dile, porque soy tu hijo Porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado ¡Hey! ¿Cuántos son libres? Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios 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 de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, disfrutar, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, disfrutar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, ¿cuántos son libres en esta noche? Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Dile puedo danzar Puedo danzar en las casas de Dios ¿Cuánto puedo danzar en la casa de Dios? Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en las casas de Dios Puedo danzar y disfrutar ¡Amén! Cuantos pueden danzar en la casa de Dios Cuantos pueden danzar en la casa del Rey Saben que cuando un pueblo se declara libre Llega el Espíritu Santo Cuando un pueblo declara libertad Cuando un pueblo danza a Jesús Y levanta su adoración y alabanza al Rey Que está sentado a la diestra del Padre Llega el Espíritu Santo y toma el control Y en esta noche vamos a declarar que el Espíritu Santo Tomando control Que no seamos nosotros sino que sea Él Porque dice su palabra Que Él se mueve en medio de su alabanza En medio de la alabanza de su pueblo El Señor está danzando a un lado de ti El Señor está danzando a un lado de ti Cuando tú danzas el Señor se agrada Cuando tú levantas tus manos el Señor se regocija Porque hay gozo en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Declárelo Dile Hay libertad 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 En la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad, hay libertad de la casa de Dios Hay libertad de la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Amén, dale un grito y jubilo al Rey Porque el Señor eres fiel, porque el Señor es fiel ¿Cuántos dicen amén? Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Tú eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel, tú eres fiel Dile tú eres fiel, tú eres fiel Porque Él siempre ha sido fiel Es por su misericordia y por su fidelidad Nosotros estamos aquí en este lugar No es por tu fuerza No es porque tuviste mucho tiempo de llegar a este lugar Yo creo que tú has entendido de lo que Dios ha hecho en ti De lo que Dios ha obrado en ti Por eso estás en este lugar ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por ti? Dice su palabra que David le decía Que lo había sacado de lo más vil De lo más bajo De ahí donde nosotros venimos Donde Dios nos ha rescatado Y nos ha hecho Príncipes y sacerdotes Ha levantado un pueblo Para que honres un hombre Ha levantado Para que alguien exalte su nombre Y eso eres tú Desde donde Dios te ha traído Desde donde Dios te ha sacado Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la gloria Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Digno de toda la honra Digno de toda la honra Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra 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 Digno de toda la gloria 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 Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la onda Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la onda Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la onda Gracias Jesús ¿Cuántos exaltan el nombre de Jesús en esta noche? Exaltado eres Jesús, tú eres el único Tú eres el único Jesús Él es el único digno Él es el único digno de ser exaltado Porque nada de lo que somos, nada de lo que tenemos Nos pertenece Por eso es necesario que tengas un corazón agradecido Es necesario que tengamos un corazón Sensible delante de Dios Y reconocer Que Él merece toda la gloria y toda la honra Porque así dice su palabra Gracias Jesús Gracias Padre te honramos Gloria a Dios ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? ¿Cuántos sintieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos?